El grupo C, el grupo donde está México, igual los juegos van a ser a la una al mismo tiempo, no vamos a tener el beneficio de saber el marcador del otro juego. Polonia contra Argentina, Polonia ha tenido nada más el 38% del tiempo la pelota si combina los dos juegos, Argentina el 64, ahí está pintadito cómo va a estar el juego, Argentina va a tener la bola, Polonia va a estar tirada atrás, Polonia va a tratar de igual, llegar de tres toques como lo hizo contra Arabia, para tratar de generar esa jugada de gol con Lewandowski y con Cielinski, como lo hizo este juego contra Arabia. Ahí yo veo también que los polacos están aceptando muchos tiros, les llegan, les llegan con profundidad, les llegan con claridad, entonces yo no veo cómo los polacos puedan aguantar los embates de los argentinos durante mucho tiempo, yo veo este juego también con una Argentina que va a asegurar su pase a la segunda ronda y los veo ganando 2-0. Algo más que considerar en el juego de Argentina contra Polonia, Argentina defensivamente es muy sólido, tiene un XG en contra, solo de .41 después de los dos partidos, en el juego contra Arabia fue un .15, la verdad los goles que le metieron a Argentina fueron goles de muy poca probabilidad de acabar en gol, jugadas que tienen muy poca probabilidad de acabar en gol, y México también les generó muy poco, un .26, entonces defensivamente Argentina es muy sólido, por lo mismo va a ser muy difícil para que Polonia les pueda generar alguna de gol, y pues digo, si los argentinos logran ponerse enfrente en el marcador temprano en el juego, pues pudiera ser que el 2-0 sea hasta corto, podríamos ver hasta un 2-0, de un 3-0 hasta un 4-0, y el 4-0 estaría pero ideal para los mexicanos. ¡Gracias!